Hola, ¿cómo están? Están aquí viendo el espacio en un video bastante especial y particular, ya que tenemos una invitada, la señorita Mariel Centurión, la voz de Ellie para Latinoamérica en The Last of Us Parte 1, en Left Behind y Parte 2. Mariel, bueno, yo en realidad me gusta decirte Mariel y no recuerdo bien por qué, pero Mariel es Ellie y Ellie de alguna forma es un poco Mariel y es un poco también cada una de las personas que le dieron vida y voz. Sin embargo, en tu caso Mariel, yo creo que, bueno, un poco por conocerte, tenés, creo yo, más puntos en común con el personaje de Ellie que las otras chicas o las otras actrices que la interpretaron. Esto también, obviamente, sin conocerlas, pero contanos si estoy equivocado y si no es así, contanos cuáles son esas semejanzas tuyas con el personaje, la actitud, la fortaleza de Ellie frente al mundo. Contanos, no sé, la independencia como persona y como forma de ver la vida, la sexualidad, la música. Bueno, contanos lo que quieras. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y por la propuesta de poder charlar un poquitito sobre este trabajo, se agradece muchísimo y obviamente que respondo a Mariel, ya desde esas épocas en que nos conocimos, gracias al cine y a la música. Bueno, la primera pregunta que me haces con respecto a las similitudes entre el personaje y yo, sería entre Ellie y yo, destacaría la cuestión emocional de este personaje. Yo creo que lo que más me hace sentir una similitud tiene que ver con esta cuestión no de una persona impulsiva, sino que piensa bastante o trata de registrar a los demás con respecto a las decisiones que va a tomar. Y después, que yo soy muy paciente y creo que cada vez voy constatando más con el tiempo que la amabilidad y el buen humor abre caminos inconmensurables. Y siento que Ellie tiene este sentido del humor que muchas veces salva cualquier situación, por más terrible que sea, ayuda a sobrellevarla. Y bueno, de alguna manera yo trato de ponerle ese espíritu a las cosas, así que es algo que podría destacar. Soy muy buena, pero también puedo hacer todo lo contrario si alguien ataca o agrede a alguna persona que yo quiero. Por lo menos las veces que he sufrido situaciones medio en tono violento o medio controversiales, soy de reaccionar de una manera muy protectora y como no me gusta que maltraten a nadie que yo quiero. Me pongo mucho más furiosa hasta que si me lo hacen a mí. Por otro lado la música, la música con respecto a lo familiar, como vos bien sabés, los comienzos con la música fueron junto con mi hermano, armando, fusionando un grupo musical. Pero durante mi infancia y mi adolescencia también me enseñó a tocar acordes de canciones que tal vez yo quería sacar. Siempre de pequeña he sido bastante vaga para el estudio de la teoría musical. Entonces descansaba muchísimo en que tenía un hermano músico que me podía guiar o simplificar algunos pasos para poder acceder a sacar las canciones que yo quería. Así que la música o la relación con la música desde lo familiar creo que también es una similitud con el personaje. Después, ¿qué más? Habíamos mencionado algo de la sexualidad que me parece que es interesante destacarlo en este momento. Por una cuestión de actualidad, por cómo yo me visualizo frente al mundo, tal vez nunca tuve interés de hablarlo porque no se dio la oportunidad. Pero bueno, yo soy bisexual. Entonces muchas cosas que le han pasado al personaje desde la infancia o en la parte 1 cuando se ve que se relaciona con Riley y es más que una amiga. No sé, me sentí muy interpelada por esas cosas. Después en la parte 2 por la discriminación también me ha pasado. Porque bueno, he tenido parejas hombres y mujeres. Entonces es como que cuando he estado en pareja con mujeres me han pasado situaciones bastante difíciles. Entonces sé la injusticia que uno padece a veces cuando te juzgan sin conocerte simplemente porque vas de la mano con una chica. Y entonces esas cosas también me acercan mucho a la historia del personaje. Todos los hombres del salón te están mirando. Tal vez te miran a ti. No es así. Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. Ah, Ellie. Creo que deberían estar aterrados. Ellie en The Last of Us tiene 14 años. Ahora bien, si Ellie viviera en la Buenos Aires que vivimos nosotros y cambiemos Cordyceps por coronavirus, ¿qué estaría haciendo en este momento Ellie? ¿Cómo te imaginás vos, digamos, no sé, más a ella? O sea, si jugando videojuegos, leyendo un libro, escuchando discos. Bueno, si Ellie estuviera en Buenos Aires en esta pandemia, yo creo que estaría... Estaría ordenando toda su colección de cómics. Encontrándoles un lugar también organizado junto con sus discos. Yo creo que a ella le gustaría coleccionar discos de pasta, vinilos. Me imagino a una Ellie en Buenos Aires de esa manera, aprendiendo a cocinar cosas nuevas. Tal vez recibiendo alguna consola de PlayStation para poder jugar videojuegos. Incursionando un poquito en ese arte. Y también la imagino con su chica, con alguna pareja disfrutando de la compañía durante la cuarentena. ¿Y qué bandas locales o internacionales le recomendarías vos a una Ellie de 14 años que está como descubriendo el mundo? Y también, ¿qué bandas escuchabas vos a esa misma edad? Respecto a los discos... Yo en ese momento, bueno, no sé... Disco de Cerati... Disco de Cerati... En ese momento fue Bocanada. Así que le recomendaría Bocanada de Cerati. Le recomendaría Mateo Solo Bien Selame, de Eduardo Mateo. De acá me gustaría recomendarle también Señorita Corazón, de María Gabriela Epumer. Y bueno, de Ramones le recomendaría Leap Home, por ejemplo. ¿Y qué más? Y creo que eso sería más o menos como para recordar algunas cosas de esa época. Porque yo escuchaba cosas muy variadas. Tenía amigos que escuchaban tal vez más rock and roll. Después por parte de mi hermano más el punk. Y también, no sé, algunos cantantes melódicos también por algunas amigas del colegio. Yo no rechazaba nada. A mí de chica me gustaba mucho Luis Miguel. Así que también le recomendaría el disco Suave. ¿El disco Suave? Sí. No, el disco de Luis Miguel, ¿cuál le recomendaría? No sé si... Suave es una canción muy mala y no es de fan. Eso no fue de fan. Aries. Ahí está. El disco Aries de Luis Miguel, que contiene la canción Suave. Yo creo que le sería muy útil porque tiene unos temones. Sobre todo para bailar mucho con alguien que querés. Luego, en la segunda parte, Eli tiene 19 años. Y ya la van a conocer, aquellos que todavía no jugaron el juego. Pero, ¿cómo era la Mariel de 19 años? Y vos, no sé, ya hacías música, actuabas. Contanos si te imaginabas en algún momento ser la voz de un personaje tan fuerte y tan rico como lo es Eli para la historia de los videojuegos. Y contanos un poco sobre vos. Bueno, la Mariela de 19 años estudiaba actuación desde hacía ya cuatro años en Quilmes, que es mi ciudad natal. Estaba comenzando también a incursionar en la radio con unos amigos que tenían un magazine semanal en FM Sur, en una radio de Quilmes. Y me habían invitado a crear un personaje para la última sección del programa, que eran los últimos 15 minutos, donde interpretaba a una astróloga del Paraguay. que se llamaba Dorita Adoración Cardoso y te hacía los cálculos para ver cómo te iba en la vida y cómo estaban los planetas y si estaba difícil o... Más o menos hablaba así medio por eso, medio... Y a veces hablaba muy rápido. Así que bueno, ahí me fui empapando un poco con esto de... Actuar con la voz, ¿no? Más allá de arriba un escenario. Y me gustó mucho. Siempre le tuve como ganitas a la radio. De chica jugaba a hacer programas de radio, obviamente. Tenía un... Tenía un grabador que se llamaba My First Sony. Creo que muchos de los que crecimos en los noventas pudimos gozar de esa tecnología que fue como post los Walkmans. Que bueno, Eli usa mucho esa tecnología. Tiene... Tiene... Escucha los cassettes. Eso también me remonta mucho a mi infancia. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. Así que, bueno, ese cambio a los 19 ni me imaginaba actuar con la voz ni para ningún tipo de ficción mucho menos para videojuegos. Tal vez sí fantaseaba con las vocecitas de los dibujitos animados y hacer pequeñas voces y que sea todo de creación como si fueran unos muñequitos del espacio o cosas así de jugar o animalitos esas cosas sí. Pero no no me imaginaba este tipo de de proyecto. No estaban mis planes. En la primera intriga Eli es como el complemento perfecto para Joel. Yo le digo Joel sé que también algunos le dicen Joel pero bueno, a mí me sale decirle Joel y te decía que Eli es como el complemento perfecto para él y se nota su buen humor hay como optimismo en su forma de ser y también hay cinismo y cierto humor negro que bueno, entiendo que tiene el personaje. ¿Cuál fue digamos tu primera impresión al leer esas líneas de diálogos? No sé ¿Entendiste de entrada al personaje? Las primeras impresiones que tuve con respecto al carácter de Eli fue todo muy en el momento. La diferencia entre grabar el 1 y el 2 sí fue bastante concreta que durante la grabación de la parte 1 yo grababa casi todos los días entonces ya el cuarto o quinto día ya estaba como muy empapada de lo que empezaba a pasar con este personaje. ¿Ve dónde pisos? Claro. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote anciano. Verás que te pasa. Había situaciones también no todas son de cinemáticas otras son de momentos de acción entonces también era como cómo responde espontáneamente por más de que yo tenga una referencia de audio son lenguajes distintos el idioma el idioma castellano tiene otras intenciones entonces grabar todos los días seguidos si bien tenía la cuestión de que tal vez generaba como una exigencia con respecto a la voz que era mucho más mucho más complejo y notorio me permitió rápidamente comprender cuál era el carácter de esta Ellie que hacía chistes para no demostrar que tenía miedo o bueno este tinte de cierto cinismo o ironía o los chistes también con respecto a Joel yo creo que todo eso le dio un tinte muy especial al desarrollo de estos personajes y sobre todo también a cómo ir contando la historia me pareció muy hermoso Mariel contanos cómo se encara una grabación de voz de un videojuego te cuentan primero de qué va a ser el videojuego o en qué plataforma va a salir te cuentan un poco de la historia del desarrollo o encaran directamente el guión del juego también digamos no sé otra pregunta es te cuentan cómo va a ser el personaje que vas a grabar cuánto sabías vos por ejemplo de Ellie antes de grabar la primera palabra de ella y también ya que estamos si recordás cuál fue esa palabra o a qué parte del juego correspondía bueno para grabar videojuegos en este caso lo que yo supe es la información de la edad de Ellie que era una niña pero adulta por el contexto de pandemia y post post apocalipsis que estaba sucediendo en ese en ese contexto de vida de lo que relata el juego entonces lo que tenía idea es que ella no tenía familia que formaba parte de una agrupación y que tenía una misión y que la tenía que cumplir y eso era lo único que sabía después todo lo fui descubriendo en el hacer así que fue una experiencia muy linda ir descubriéndolo y también que sea del modo en el que fue a veces o sea sin tener prácticamente una imagen visual sino todo a través de lo que íbamos escuchando y después lo que íbamos creando junto con el director como ir dándole el tinte específico que tenga credibilidad en el caso por ejemplo de lo primero que grabé que recuerdo fue cuando ella tiene que tiene que defenderse porque le ven que ella tiene una cicatriz que ha sido atacada entonces ella tiene que justificarse frente a Joel y a Marlene de que ella no puede infectarse es por eso que tiene que dirigirse al lugar entonces ahí es como o sea que ella es inmune entonces ir descubriendo y atando cabos en el mismo camino que uno va emprendiendo en las sesiones de grabación ¿puedo explicarlo? explícalo rápido mira esto no me interesa cómo te infectaste unas tres semanas es todo no todos se convierten en dos días no mientas fue hace tres semanas en serio no los traicionaría a ustedes tenés el guión del juego en cada momento de la grabación y también cómo es la dirección artística al momento de grabar la voz de un personaje es decir no sé cómo es el trabajo con el director de grabación cómo se prepara lo que se va a grabar en este caso y creo que en la mayoría de los videojuegos también por una cuestión de postproducción prácticamente no está terminado del todo lo que es la composición de la imagen entonces tenemos el audio a disposición como único apoyo para poder replicar las intenciones reales de este personaje entonces no podemos ver cómo quedó si tiene intención no hay lip sync en este momento tampoco ni se juega con eso digamos me refiero a juego que a veces uno creando va jugando con ciertas con ciertas flexibilidades que te permite el lenguaje mientras vas creando la interpretación a veces es cambiarle una palabra a veces es estirar con una intención cuando hace algún movimiento en el cuello pero en este caso es todo tan diferente que tiene que ver con los silencios con las inflexiones y todos son indicios que te va dando el mismo audio ¿cuáles son las herramientas que el estudio te puede brindar o te brinda y cuáles son tus herramientas propias a la hora de grabar y también previamente a eso a la hora de dar con el personaje ¿cuáles serían esas herramientas? En este caso qué decirte las herramientas que te da el director es tal vez volver a escucharlo tal vez afirmarte afirmarte en alguna en alguna intención o ralentarla o buscar estirar sin cambiar ninguna palabra porque no es tan flexible a veces el cliente de videojuegos con respecto a cambiarle el diálogo pero bueno también eso es adaptarlo sabemos que en inglés decir una misma cosa en inglés es diferente y en general va a tener menos palabras o las palabras tienen menos letras o no no tienen artículos por ejemplo entonces nuestro lenguaje en castellano es mucho más complejo y darle la misma intención es a veces el arte del trabajo entre el director y el actor de doblaje en este caso las cosas que me fueron brindando a mí fueron eso confiar en ese instinto de ir buscándolo con frescura en la parte 1 yo fui grabando grababa unos segundos después de escuchar la frase en la parte 2 fue distinta yo tenía que guiarme por la onda de sonido y después tenía una cajita con un espacio más que hasta ese lugar podía meter la frase no me podía extender y no podía quedar más corto entonces fui aprendiendo otras cosas en la parte 2 más allá de que todo simbólicamente se fue entrelazando con respecto a que el personaje estaba atravesando situaciones mucho más complejas y que era más grande y varios etc recursos propios a mí me gustaba bajar el dimmer de la luz para estar como más en penumbras en situaciones de sigilo me sirvió muchísimo para entrar en personaje grababa parada no me gustaba grabar sentada porque necesitaba tener despejado el diafragma para poder hacer situaciones de acción y que primero no forzar mi instrumento mi voz porque a veces uno se tensiona y si vos lo firmás desde el cuerpo tiene mucha mejor llegada y es más real la parte así que esos fueron como los recursos propios y los que fuimos uniendo con el director una pregunta también interesante que he visto en algunas notas sobre el tema de la actuación o de la grabación de voz para los personajes de videojuegos es si existe realmente como la libertad creativa en el doblaje de localización es decir se sabe en el caso de Ashley Johnson que es la voz original llamémosle la actriz que representa a Ellie en el idioma original que tuvo varias charlas con Neil Dragman y mucho del personaje de Ellie quedó en el juego porque bueno Neil Dragman estaba muy atento a esto y dijo digamos esto de alguna manera modifica lo que teníamos pensado anteriormente para Ellie por lo que fue gracias a esas charlas que el personaje fue como enriqueciéndose vos podés llegar a replantear momentos o situaciones que creés conveniente interpretar de otra manera o de sugerir otras palabras por ejemplo con respecto a las sugerencias sí a veces podés sugerir siempre porque de última consultás si te permiten a veces está bueno no quedarse con las ganas sí hay que ser respetuoso también respetuosa en este caso de no ser tan insistente y confiar a veces vos creés que le faltó un poco a la frase le faltó intencionalidad le faltó dramatismo y dudás y el director te dice no quedó quedó bien quedó bien y ya está tenés que soltar y dejarla hay veces que te das cuenta de que no quedó bien y tal vez es como o te gustaría probar como otra intención un poco más sentida y yo lo he hecho y me lo han permitido en algunas veces y en otras me dijeron que no era suficiente que no hacía falta que estaba bien que me quedé tranquila y después bueno eso ir viendo cambiar palabras pocas veces en la uno pocas veces en la dos imposible de hecho me tuve que me tuve que enfrentar a situaciones que me parecía le faltaba sí o sí una palabra a la frase para completarse porque si no me iba a quedar como estirar una frase como que yo te diga fíjate que ahora una cosa así entonces son desafíos que está bueno probar también en un momento te agarra bastante temerosidad por lo menos en mi caso de sentir que va a quedar mal que va a quedar mal pero en eso hay que hay que soltar y confiar así que ha sido una muy buena experiencia con respecto también a eso a sentirse versátil a poder estar versátil a lo que propongan y también ir descubriendo un personaje a través del audio sin ver cómo interactúa con otros personajes o verlo pero ver muy poco y una composición bastante lavada porque está en plena construcción uno de los temas como más fáciles de descubrir cuando uno empieza a jugar The Last of Us parte 2 es el tema que tiene el videojuego que es la violencia en la primera parte también está muy presente el tema de la violencia pero quizás era como el tema principal era el viaje el viaje del antihéroe o villano que es Joel y su relación con Ellie vos al haber interpretado a quizás dos Ellie distintas ¿cómo ves esa caracterización de personajes? ¿te sentís más cercana a la Ellie de la parte 1 o a la Ellie de la parte 2 que en realidad está bien es la misma Ellie ¿y cómo fue empezar de nuevo de cero con un personaje que no recordabas quizás? bueno en esta instancia la segunda parte a mí lo que me permitió es volver a hacer las dos Ellie porque hay momentos de flashbacks hay momentos en los que ves a a la Ellie que no no se va a ver mucho en ninguna parte que es la de 16 17 o 18 años como que hay dos o tres momentos que son casi como en la parte 1 y después el desarrollo hasta ver en la Ellie que se convirtió con los 19 años que tiene en la mayoría de la segunda parte yo te diría que y que me siento parte de todas pero bueno estoy más cercana a la previa antes de que de que se desate todo el factor de venganza o de pérdida o de un dramatismo fuerte fuerte como la previa como ya entrando en una madurez pero no tan tan devastada por tantas cosas me siento como en el medio ya casi cercana a la de 19 te podría decir muchas personas que quizás están viendo también este este video se sienten impulsados a seguir tu camino y a meterse de lleno en la industria del videojuego por medio del doblaje algún consejo que nos puedas dar consejos si tuviera que que hacer algún aporte aquellas personas que que les interesa la industria del videojuego como parte de de la voz o sea de crear a partir de la voz va a formar parte de la industria de los videojuegos a través del doblaje de las voces y bueno es como tratar de escuchar y ver mucho voces o personajes que te inspiren yo creo que la inspiración es como el pilar base cuando vos ves un buen trabajo y te conmoves es eso es estudiar los rasgos de que hacen a que esa persona lo encare con tal naturalidad o o eso el carácter o la personalidad en sí ver que otros materiales tiene ese ese actor o esa actriz y eso escuchar mucho doblaje hay mucha mucha cantidad cada vez hay más seas del territorio de Latinoamérica que seas creo que hay muchísimo siempre consultar a veces con consultar te sorprendes porque se te abren caminos entonces no no abandonar la curiosidad sino activarla al 100% como si volviéramos a ser niños yo creo que que eso es infalible para para poder acceder a cualquier cosa creativa que nos que nos que nos dé ganas como perder el miedo a si si ya perdí mucho tiempo o ya soy grande para hacer tal cosa a veces pasa eso como ay si no lo estudié cuando era mucho más joven o no sé a veces es el paso del tiempo o a veces pensamos que que no tenemos talento yo creo que el talento en por lo menos en lo que es el trabajo con la voz es interesante tener algún recurso de actuación porque te va a ayudar muchísimo pero después hay personas que nunca hicieron teatro pero si actúan y siempre han sido chistosos entre sus amigos y saben contar historias o siempre en la escuela les gustaba leer en voz alta muchas veces es revelador buscando a través de esa curiosidad encontrás un mundo nuevo que no no pensabas que estaba al alcance entonces creo que escuchar esa voz interior con esa curiosidad de investigar investigar y acceder contactos hablar con personas escribirle algunos estudios que sepas que sepan estamos hablándole a personas que les interesa acá hay varios estudios que graban específicamente o en su mayoría videojuegos más que otros entonces contactarse tal vez con esos estudios porque siempre hay posibilidades para personas que están curiosas con ganas de aprender y que tengan tal vez esto siempre está bueno el recurso del del fan dub que es bueno elegí la escena de tu videojuego practicala 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 y después buscá los recursos para poder grabarlo tal vez de una manera casera pero con buena calidad o si no tenés el micrófono que sea en un espacio donde el sonido no reverbere tanto hay muchas herramientas el tema es cómo me pongo creativo con lo que a mí me gusta esa es la clave como encontrarse a sí mismo en ese en ese ímpetu o en esas ganas y por último ¿qué le diría Eli a cualquier persona que está viendo este video de Anacrogames? hola amigos aquí Eli les envío un saludo muy grande desde esta charla tan amena y tan única que he tenido con mi amigo de Anacrogames gracias gracias por todos sus saludos y les pido por favor que se cuiden de los chasqueadores de aquellos que consideran sus enemigos tal vez no lo sean tal vez la venganza no no nos quede a ninguna calma simplemente complique más las cosas no hagan nada estúpido bueno los saludo adiós bueno muchísimas gracias Mariel les pedimos a todos que compartan este video entre sus amistades entre las personas que quieran porque tenemos que hacer crecer la industria local de videojuegos y también les pido al que está viendo este video si puede darle un like dejar un comentario o cualquier opinión sugerencia la verdad que ayuda un montón y sobre todo también que se suscriban a Anacrogames en YouTube desde ya muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo en un próximo video un próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.